Hola Héctor, ¿cómo andás? Un gustazo escucharte. Bueno, siempre te escuchamos acá en el interior del Chaco. Estamos en límite con Santiago del Estero. Para contarte tengo dos historias, pero te voy a contar la última, la más reciente. Viajando en la ruta, trasladándonos de una localidad a la otra, a donde vivíamos. Te hablo de madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Veníamos con mi familia, llegando ya casi a nuestra localidad, a nuestro pueblo. Bueno, se nos hizo presente a la orilla de la ruta. Yo lo vi en ese momento, viste, cuando hubiese un santo, así todo cubierto, desde la cabeza hasta los pies. Pero con la diferencia que no tenía rostro, era algo sin ojos, sin boca. No se veían las manos, no se veían los pies, por la túnica que tenía. Y lo que sí observé, porque más lo vio mi señora, que yo iba concentrado manejando, es que no seguía con la cara. Viste, cuando una persona o la cruzas, te sigue con la cara, bueno, eso sí pude observar. Le crucé, te diría, a centímetros, porque bueno, usted ve una ruta bastante complicada, que hay bastantes pozos y bueno, hay que ir esquivando. Y en esta ocasión, yo lo vi de lejos, pero no caí hasta, bueno, venía con la luz alta del vehículo. Y cuando me acerqué ya a unos 150 metros, alcancé a divisar eso y le digo a mi señora, mira, fue ella la que más observó. Era algo, te vuelvo a repetir, como un santo, pero bueno, con una túnica blanca, sin rostro. Y nunca pudimos saber finalmente qué es, porque bueno, después nos han contado que otras personas sí le han pasado también lo mismo. Pero bueno, todos los días voy y vengo por esa ruta, por suerte no lo vi más, pero no sé qué será.